Muy felices, porque esta idea que gestó Pedrito y que después bajó un grupo de personas que colaboramos en la organización, tuvo una gran respuesta de la gente, de las personas que ayudaron en el evento, de las que concurrieron al evento, también de las empresas que apoyaron, y como bien decía, se logró una recaudación importante que permitió ayudar a muchas instituciones. Bueno, por todo concepto en lo que es dinero efectivo, que tenía que ver con la sponsorización, con las inscripciones para los juegos que se dieron de mayores, y también todo lo que estaba vinculado con las entradas, que en realidad era la compra de un bono para participar de sorteos, se superó los 2 millones de pesos, algo así como 2 millones 55 mil pesos, y bueno, eso permitió que se hiciera un aporte a la Casa del Niño de 190 mil pesos, 250 mil pesos que fueron destinados a la Comisión de Padres de Bell, que está trabajando en la compra de los desfibriladores, una campaña que también está en marcha. También, bueno, con ese dinero se compraron 2 aires acondicionados de 5 mil frigorías, una para la Escuela Alberti y otra para la Escuela de Almacio Vélez Arfi, que se van a estar entregando creo que el miércoles es al mediodía. Y además, bueno, una gran cantidad, la gente donó muchísimos alimentos, muchísimos realmente, se destinó una parte al merendero de Teresa Lazo, otro al comedor de Corazoncitos, y también hay una parte que es destinada a todo lo que es unos packs de leches al hospital de nuestra ciudad. Y además, como bien decías, bueno, la organización, fundamentalmente Pedro, a través de sus contactos, cedió la cantina al Instituto Especial María Montessori, y no solo que cedió la cantina, sino que gran parte de los insumos, carne, pan, bueno, parte de las bebidas, pizzas, etcétera, etcétera, y eso hizo que se pudiera recaudar algo así como 650 mil pesos en efectivo. Así que la verdad que el balance a todas luces es muy positivo, y bueno, incentiva para que sea un evento que pueda continuarse en tiempo. Y la predisposición de Pedro, realmente destacada incluso por alguna de las instituciones que fueron beneficiadas, esto hay que resaltarlo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Porque, bueno, tuvo ganas en el cierre de un año larguísimo de venir a Belville, de ponerse a organizar un evento que demandó dos meses de organización, de comprometer contactos, sponsors, esfuerzos, y, bueno, indudablemente que ha sido la figura convocante máxima, ¿no? Incluso en una noche muy linda porque nos acompañó en Nano Arcos, que estuvo presente también, se sorteó una camiseta de él, bueno, estuvo Leandro Botazo, además, bueno, hubo premios de muchísimos tenistas, algunos los habíamos mostrado antes. Y bueno, también, por supuesto, le queda a él la satisfacción, ¿no? De que haya salido todo muy bien, bueno, por supuesto, siempre que hay un evento al aire libre hay que agradecer a Dios porque realmente esa jornada hacía mucho calor y parecía que iba a llover y no lo vio. Bueno, y por supuesto a ustedes, a los medios que difundieron la iniciativa que permitió que se conozca, y al club que se dio las instalaciones prácticamente durante toda la jornada, ¿no? Así que dejo un balance muy positivo, muchísima gente trabajando desde el anonimato porque realmente fue una demanda de esfuerzo humano importante, pero bueno, con un balance muy positivo. Déjame agradecerle también a la escribana Gómez Álvarez que de alguna manera siguió todo lo que se había hecho en el evento para que tuviera la seriedad que se merece, bueno, se instaló una cuenta allí en la Mutual Sudecor, se hizo todo como corresponde, el acta correspondiente y las donaciones que se están haciendo efectivas en este momento. Gracias.